Tweet Mayor que, Mayor que Conferencia Episcopal dice que reunión entre Papa Francisco y Obispos de Nicaragua ha sido muy fructífera nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, Mayor que Conferencia Episcopal dice que reunión entre Papa Francisco y Obispos de Nicaragua ha sido muy fructífera. La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó que los detalles del encuentro entre los dos religiosos nicaragüenses y el sumo pontífice se darán a conocer por ambos tres lados cuando regresen a Nicaragua. El cardenal Leopoldo José Brenes y Monseñor Rolando Álvarez se reunieron esta mañana, tarde en Roma, con el Papa Francisco para hablar sobre la crisis que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril. La Conferencia Episcopal de Nicaragua informó que el encuentro entre los dos religiosos nicaragüenses y el sumo pontífice ha sido una reunión, muy fructífera, sin embargo, anunciaron que los detalles sobre dicha conversación será dada a conocer por ambos tres lados cuando regresen al país. Lea, la Conferencia Episcopal no dio a conocer cuando regresan a Nicaragua el cardenal Brenes y Monseñor Álvarez, no obstante, antes de su viaje hacia Roma, se informó que la reunión con el Papa Francisco sería una de sus últimas actividades durante su estadía en el Vaticano. El arzobispo de Managua se encuentra en Roma desde el pasado martes junto al obispo de la diócesis de Matagalpa con el objetivo de participar de diversos oficios religiosos en la Santa Sede. De interés, en una entrevista a la agencia de noticias del Papa y el Vaticano, el cardenal Brenes habló sobre la situación que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril e hizo una comparación de los acontecimientos actuales con las dos guerras que ha vivido el país. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido donde han muerto más de 50,000 personas pero había personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado. Pero en este caso no. Ha sido contra personas que iban caminando por la calle sin arma o alguien detrás de una barricada, quizá con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra, declaró Brenes. Además, el cardenal Brenes recordó que esta crisis solo se solucionará con diálogo, un camino en el que la iglesia está dispuesta a seguir participando por amor al pueblo de Nicaragua.